Ahora se hace el cuarteto, ya no es el tridente, es el cuarteto. Esto se habla de una labor de equipo, principalmente. Creo que están trabajando muy coordinadamente, puede ser gol cualquiera. Hoy lo vimos también, Maxi tuvo algunas oportunidades también cuando ingresó. Creo que esto es algo que está buscando el plantel, el equipo, ser muy propositivo a la ofensiva. Y en el caso de Dubán, sale una molestia pequeña. No sé si fue a la hora de tirar o de hacer algún cambio de velocidad. Pero eso lo evaluamos en la semana para ver el grado de la lesión. Parece que es pequeña, entonces no es así una cuestión para preocuparnos. Si es un detalle a lo mejor como parte de lo que es el partido. Gracias. Creo que estamos teniendo esa comunión de nuevo con la gente. Que bueno que la gente se está entregando. Que es algo que estamos luceando y estamos buscando. Pero no con palabras, sino con hechos. Buscamos en un momento dado que el equipo vuelva a retomar esa actitud que está teniendo. Y con eso atraer a la gente. Entonces, agradecer a la gente que está acompañándonos y que está confiando en todos nosotros. Y que nos está respaldando también. Sabiendo que a lo mejor requerimos de ese apoyo para poder seguir luchando por esta institución.